¿Qué pasa parceros? ¿Vieron que el día de hoy vamos a hacer un vídeo en el cementerio más grande y antiguo que hay en Melbourne? Acá hay lápidas desde 1852, entonces vamos a ver cómo es el cementerio, dicen que hay una lápida conmemorativa de Elvis Presley, entonces vamos a ver qué encontramos. Bueno, este cementerio, como les dije, es el más grande y antiguo que hay en Melbourne, este es un cementerio que data del año 1852 y es un cementerio con más de 43 hectáreas, es decir, es un cementerio que tiene más de 170 años, uno aquí ve lápidas de 1800, 1900, o sea, de hace años, y lo curioso es que la mayoría de lápidas tienen la estrella judía, o sea, acá hay mucha gente judía enterrada. Vean, por ejemplo, esta lápida es de 1886, acá hay una persona enterrada y hace más de ciento y pico de años, tenemos de 1909, 1915. Además, acá también este cementerio se conoce porque en este cementerio están enterrados los tres primeros ministros australianos que fueron James Schooling, Harold Holt y Sir John Gorton. Entonces, estos personajes pues que dieron parte de la historia política de este país están aquí enterrados. Bueno, y lo que uno logra ver es que hay ciertas lápidas pues que obviamente son más imponentes y más grandes que otras. Por ejemplo, esta me dio curiosidad y quise buscar quién estaba acá y aquí se supone que está el difunto James Denham Pinnock. Y este personaje fue una persona muy importante aquí en Melbourne, fue un colonizador de Nueva Inglaterra que nació en el año 1810 y un banquero pues muy reconocido aquí en Australia. Y tiene pues todo su monumento, a diferencia de la mayoría de lápidas que son simplemente la placa y ya. Esa por ejemplo también me llamó mucho la atención por el diseño que tiene, pero me llamó más la atención que donde se supone que pues debía estar el sarcófago o lo que sea esto, pues estaba como usurpado, eso está ahí abierto. Esta por ejemplo me causó mucha curiosidad porque tiene un horno incluso acá y se nota que de vez en cuando vienen y pues hacen cosas acá. La verdad es que hay que decirlo, la energía acá es pesada, o sea, esto pues está lleno obviamente de personas difuntas, eso está vacío, acá no hay nadie, esto no es como un cementerio, no sé, pues comparo como con mi ciudad Medellín, que uno va y siempre hay gente. Esto está vacío, acá no hay absolutamente nadie y eso está abierto al público, acá no hay seguridad, no hay nadie. Y también es muy curioso pues la cultura que tienen acá porque acá la cantidad de cosas que tienen estas lápidas incluso está de valor y pues todo está ahí puesto, acá nadie viene a usurpar o a llevarse las cosas. Entonces es como muy impresionante. Aquí estamos ya entonces en la placa conmemorativa que les dije, que le dieron a Elvis Presley, si uno realmente no supiera o no hubiera leído en internet, pues uno viene acá y uno piensa que esta es la tumba de él. Porque literalmente tiene pues acá como un altarcito, le dejan las cosas, pero pues es una placa conmemorativa, realmente Elvis está enterrado en Estados Unidos. Incluso aquí en la misma placa dice donde murió, que allá donde él está enterrado, que es en Memphis. Acá en este cementerio ve de todo, por ejemplo acá hay un mausoleo, hay como una especie de criptas únicamente para dos familias. O sea, acá tenemos para esta familia que es la familia francés o francí y la otra que es la familia pulitano. Y esto es enorme, o sea, esto es gigante y es exclusivamente para esas dos familias que les acabé de mostrar ahí. Esta placa me llamó mucho la atención de Walter Lindrum y pues obviamente tiene un diseño curioso por el billar, pero me llamó la atención fue por este símbolo. Para los que saben, este es el símbolo de los mazones. Entonces me parece interesante que este mal lo hayan puesto aquí. Pues igual en estas épocas antiguas era normal que una persona con poder político y con influencias, pues fuera mazón. Pero me parece curioso que lo hayan puesto en la lápida. Encontramos la lápida de la vergona. También muy interesante este diseño. Ya vamos a ir al memorial de los primeros ministros, o sea, los primeros presidentes que hubo en Australia. Ya vamos para allá, es como por allá, por ese lado. Vamos a llegar. Ya llegamos al final del recorrido. Se supone que este es el Prime Minister Memorial Garden, que es donde están los primeros presidentes que hubo en Australia. Vamos a ver si hay acceso. Bueno, entonces vamos a entrar aquí al jardín de los primeros ministros. Se supone que acá hay cuatro presidentes, si no estoy mal. Los cuatro primeros presidentes que tuvo Australia están aquí. Bueno, y en esa pared tenemos todos los primeros ministros de Australia que han fallecido. Bueno, y la verdad acá les tengo que contar una historia muy interesante acerca de este personaje de Holt Harald, que fue un ex primer ministro de Australia. ¿Qué pasa? Este señor era un político del Partido Liberal y fue presidente del año de 1966 hasta 1967, que fue cuando falleció. ¿Qué pasa con Holt Harald? Se supone, eso es lo que dicen las versiones, que este señor era apasionado a nadar en el mar. Y el 17 de diciembre de 1967 está en una playa australiana con unos amigos y estaba nadando. Y dicen que desapareció. Es decir, este señor nunca se le confirmó la muerte, nunca. Simplemente desapareció en el mar. Y al día de hoy no se sabe muchas teorías conspirativas. Por ejemplo, la que más popularidad tiene es que este señor era un espía chino. Entonces, que él hacía en Estados Unidos, pues lo mandó a matar. Pero la muerte de él nunca se confirmó, simplemente desapareció en una playa en Australia nadando. Y eso fue todo lo que se supo. Entonces, un dato bien interesante que quería decirles. Además, también es muy raro porque era una persona que, según lo que leí, era amante a nadar y era experto. O sea, él estaba acostumbrado a todo tipo de mareas. Entonces, es muy raro que simplemente un día en el mar, con personas que estaban ahí cerca de él, él desaparezca y ya. Entonces, pues uno nunca sabe realmente cómo funcionan los gobiernos y la política en sí. Pero el hecho de que dijeran que él era un espía chino y que solamente haya durado un año en el poder. Porque fue presidente un año hasta que desapareció. Y pues dicen que murió, pero muy extraño. Bueno, ya terminamos el recorrido por el cementerio. Espero les haya gustado. Un cementerio muy interesante, con muchas cosas. Me llamó mucho la atención la historia que les conté de Holt Harald, el ex primer ministro de Australia. Ya saben que si les gustó el video y quieren ver más contenido como este, le pueden dar like al video y suscribirse al canal. Si tienen cualquier tipo de recomendación o sugerencia para un próximo video, déjenlo en la caja de comentarios. Todo bien. Gracias.